Hoy llega muy temprano la casa de Chola Porque dijo muy solos no dejarán Porque papá y mamá se van para el cine Y hasta la madrugada no volverán Pero mi timidez no tiene remedio Y ya que me conoce empezó a atacar Pero que quiere la Chola Lo que quiere es que la bence Pero que quiere la Chola Lo que quiere es que la abrace Lo que quiere, lo que quiere, lo que quiere es que la abrace Lo que quiere, lo que quiere, lo que quiere es que la abrace Pero que quiere la Chola Lo que quiere es que la abrace Pero que quiere la Chola Lo que quiere es que la abrace Y nuevamente Con todos ustedes Los Palmeras ¡Ejepa! Tú y yo Tanto amor sincero Amor eterno Pero duro Lo que dura el hielo En el desierto Tú me abandonaste Sin razón Y me lastimaste Sin piedad Ahora yo te digo Lo que sos Eres mentirosa Traicionera Y yo te digo así Perra, perra Tú me abandonaste Como un perro Perra, ojalá Te vayas al infierno Perra Tú me abandonaste Como un niño Perra Por el sol Y ahora Te digo así Pájaro Perreira Voló la paloma Voló, voló Se fue, voló Voló, se fue, voló La paloma 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 ¿Por qué te vas? Huyéndole al gavilán Paloma ¿Por qué te vas? Huyéndole al gavilán Paloma Yo tenía una palomita En un bello En un bello palomar Pero un día Se fue solita Y ya no quiso Regresar Ella fue toda la vida Consentía del gavilán Y hoy sin rumbo Y sin rutina Nadie sabe dónde está Voló, voló Se fue, voló Voló, se fue Voló la paloma Voló, voló Se fue, voló Voló, se fue Voló la paloma Esa se agita Toda noche mueve la cinturita Charipa con gusa, pollera Tortita El meneo la levanta todita Ella bonita Baila, mueve, se menea Sexita Cuando se le va parando solita Ella sigue porque sabe que riza Es que ella tiene un bombón asesino Esa es un bombón bien latino Es que es un bombón suculento Con ese bombón casamiento Sabe del bombón y lo mueve Se menea el bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable Seguro un bombón más picable Es como el bombón Un saludo muy grande para la gente de Guareguay Y todo entre ríos Esa se agita con la noche mueve la cinturita Charipa con gusa, pollera, cortita Y el meneo la levanta todita Ella bonita Baila, mueve, se menea Baila, mueve, se menea Sexita Cuando se le va parando solita Ella sigue porque sabe que rica Es que ella tiene un bombón asesino Esa es un bombón bien latino Es que es un bombón suculento Con ese bombón casamiento Sabe del bombón y lo mueve Menea el bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable Seguro un bombón más picable Es como el bombón Saludos para Pasión ¡Bam, bam!